Exhorta a la Iglesia Católica, a la sociedad en general, a vivir el inicio del ciclo escolar en un entorno de paz y alegría. Mediante un llamado, el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Antequera de Oaxaca, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, invitó a la comunidad estudiantil, padres de familia y gobierno a redoblar esfuerzos para mejorar la educación en Oaxaca. Para que aprovechen todos los medios que la familia, la escuela y la sociedad les ofrecen para su educación y formación. Que inicien con gran entusiasmo este nuevo curso, dispuestos a vivir con alegría y generosidad esta hermosa aventura de su formación. Es también compromiso de la familia, de manera especial de los padres y madres de familia, porque son quienes ponen los cimientos para la educación de sus hijos. Agregó que no se puede permanecer indiferente ante la educación de la comunidad oaxaqueña, por lo tanto también se involucra el compromiso de los maestros, a quienes reconoció su dedicación y esfuerzo con las y los alumnos. A vivir su vocación de maestros, llevando una conducta ejemplar, que les permita seguir contando con la admiración y el respeto de sus alumnos y de la sociedad. El proceso educativo es también compromiso, tiene que ser compromiso de la sociedad en su conjunto, que debe sentirse corresponsable de la tarea educativa. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Mónica Martínez, reportó para MBM Televisión enradas en base de la sciencies.